Antes de que te tengas cantado y las hace muy yo, cantan por ahí a muchas nochas. Oye, yo te amo así, claro, que era una menencia como Jorge Mira. Ahora, a mí me quedó malo raro el hecho de que... ¿Pero qué le explica, eh? Claro, sí, pero es de que emitimos unos olores raros antes de... Yo tenía un compañero de habitación que también emitió unos olores raros. ¿Qué quiere decir? Por ahí vivo el coleado. Por los poros... Y eran gases también. No, pero no eran gases. Eran por los poros que salen sustantos. No, no es por un poro, bueno, hijo. Ya sé, no es cuestión de murarnos nada más, hombre. Es cuestión de... Bueno, no vamos a meter en temas argentinos, que es que si no... Realmente es lo que pagan distintos animales, que son capaces de predecir a choivas, tormentas... Yo creo que eso tiene que ser mentira, porque de que decir una vaca sabré que va a chover. ¿Qué tal? Al día las vacas en la corte diciendo, Marela, voy a chistir la cosa. Se va a salir con una zamarra que para mí que va a chover, eh. ¿Qué tal? No... No estáis mentira. O este que siempre decimos, no cuidado, ¿sí? No tienes miedo... Cuidado con los canes. Los canes cheirán, hombre. Los canes no cheirán nada. A ver... Cheirán sin tener mucho miedo y manchar lo calzóncillo. Pero... No te hay mentira porque se volan también no cheirán. No son ningún can, eh. Que... No es verdad que los canes tienen mucho instinto, son muy capaces de predecir, pero para saber si la cadela quiere, tienen que estar cheirán. Digo... Si tanto instinto tengo, no será tan difícil, no. Si ves la cadela que está así leitada, de la ganada, como que... Ya no va a hacer nada. Ahora, esa cadela está allí toda así toda contenta, con una mini salla que por vento es pintada. ¡Ay, la cadela sí que quiere! Arrima te lleva un baile o algo así, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Y después está el tema del tiempo, ¿no? Que es una cosa importante que dicen que los canes son capaces de detectar las tormentas. Digo... A ver, un can es capaz de detectar una tormenta y no es capaz de escuchar un 127 que tuvo sus campos todo picados que mete un baile que otro pelle igual. ¿No será mejor tener quinto por 127 y no más tormentas? Que conste que... Que bueno. Que conste que para el tema del tiempo nos creo que somos muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, los nuestros sabores siempre están... ¡Ay! ¡Va a irse cambiar el tiempo! ¡Es que me da un escadrillo muy tísimo! 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 Que no es porque me da un escadrillo ¡Es por tanto día vendo a pema en la televisión! Y saben el tiempo todo, porque no somos muy tuvelo parte, ¿no? Ese momento de día que se mete así agua al detrás de la cocina de leña que ya puede ser ajorto que ella siempre dice ¡Neno! ¡Mete yo un hacha que no me apajo el lume, ¿no? ¡Ajorto te dice nada! ¡Ya que ahora sí que no sabes estar en la casa hasta el sabor! ¡O no me sabe una sueca! ¡Pero bueno! Y ella dice ¡Deixa yo aparte haber querido el tiempo, ¿no? Y pone eso así y empieza... Claro, después de comer empieza a hacer este movimiento de... ¡Euchamos de cotelear! ¿Sabes? Que claro, dice como bonita ¡Para abuela! ¡Va a dormir pa cama! Y ella dice ¡No! ¡Para cama no me voy que después no descanso nada! ¡No! ¡Para cama no me voy que después no descanso nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy bueno! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!